La Biblia Y otros tantos sueños Érase una vez, escuché, hace 25 años, una mujer que vivió como detenida en el tiempo Y otra mujer que cayó en un sueño eterno Hace un tiempo, lo que debía ser no fue Y lo que no fue, tendrá la posibilidad de ser